¿Cuánto me cuesta? Ni pedo. Seguir cuantos del penthouse. Quiero ir a la azotea. A ver si está mi helicóptero. Esperaría que sí. Si no, ya valimos, verga. ¡Ah! ¡Maldito! ¿Se rompeó? Sí, güey. Puso una mina de proximidad en la azotea. Para que cuando saliera... Por mi helicóptero. Buena, ¿eh? Está bien. Se la respeto.